¡Ale! En este país de realidad mágica, lo más mágico es Roy Barreras, que se las arregla para hacer la noticia siempre. Ahora resulta que se va a embajar al United Kingdom, así que ahora en adelante nos tocará decirle Roy Barreras the Lizard, porque una cosa es ser lagarto criollo, y otra, irse a compartir la mesa con Camila Parker, que siguiendo las mismas técnicas, ahora es reina. ¿Se imaginan? Porque hay que reconocer que Roy no conoce barreras, y si ellos estaban tan orgullosos del Big Bang, pensando que era un relojito, ahí les mandamos su Big Bang, porque si hay alguien capaz de devolver Inglaterra a la Unión Europea, ese Roy, que a huevo ya pide ingreso en el partido laborista y en el conservador, y si los ingleses se descuidan, se mete a los dos, aunque le declaren la doble militancia. Mejor dicho, después de The Beatles, les va a tocar montar The Lizards, los lagartos, porque ahí les mandamos el mejor. ¡Cheers! ¡Café Picante!